Generar cercanía Ese es uno de los productos principales de la unidad de educación al cliente y comunidad en todo lo que hacemos todos los días Nosotros tenemos diversas metodologías con las cuales buscamos lograr digamos que este producto central de la unidad pero privilegiamos uno en particular y es lograr conversaciones con nuestros clientes y usuarios principalmente en sus propios entornos Lectura a tu medida es un programa instalado en la unidad de educación al cliente del año 2011 Con este programa nosotros estamos llegando a todos los municipios del departamento de Antioquia y conversando con alrededor de 180 mil personas en el año ¿Qué busca este programa? Diminuirle un poco la falta de conocimiento en este mundo tan denso de los servicios públicos que tiene la comunidad Con eso elimina uno barreras como el miedo Cuando uno no tiene información suficiente se llena de miedo Entonces creemos que un procedimiento como el de lectura a tu medida que permite una interacción cara a cara con el otro disminuye todo ese tipo de barreras además de que produce un nivel alto de confianza entre la comunidad y EPM y sus procesos Por ti estamos ahí EPM